Buenos días amigos y amigas que ven mis vídeos, hoy les voy a mostrar las plantitas de los bulbos que planteas en tiempecito que hice un vídeo y los subí diciéndoles o platicándoles que eran bulbos de lirios blancos miren ya nacieron, ya salieron las hojas, estas plantas son de sombra miren esta hoja está enterrada todavía, aquí están otras, otras todas ya están saliendo sus hojas estas les doy riego cada tercer día porque están en la sombra, todavía no les doy abono sé que estén grandes para que den su flor, estas dan una vara floral con cinco flores blancas muy hermosas, ya cuando estén más grandes se las mostraré para que vayan viendo cómo va su desarrollo, bueno hasta luego